Yeah, tengo personas on my way Yeah, watchin' poner con duro, no se ve Tengo afilateras en WhatsApp, yo se ve Oto el camino, hablo en el mar, no se ve Toma tu me feels like, ya no se le frees La la busca en peinticero, me cago en pasar Por si mi shorty estoy lista Colocada en pista, pero veo en cista No te doy a tu pecho, no te doy a tu pecho Oye, llame a ver, ¿dónde quedo? Si te voy a hablar, ¿dónde me voy? Yo llame a ver nada que no quiero Tengo personas on my way Yeah, watchin' poner con duro, no se ve Tengo afilateras en WhatsApp, yo se ve Oto el camino, hablo en el mar, no se ve Yeah, yeah 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 Oh Oh